Saludos mi gente de Valletoda Noticias. Estamos frente al Aeropuerto Internacional del Cibao. Miren ustedes que bonito es esto de noche. Siendo que alrededor ya de las 6 y algo de la tarde. Así está un 24 de noviembre. Miren que bonito está. Esta es la salida del aeropuerto. Unos adornos, detalles muy hermosos. Ahí está un arbolito. Que ya colocaron como siempre todos los diciembre. Y... Aquí estamos a la salida del Aeropuerto Internacional del Cibao. El 24 de noviembre, Valletoda Noticias. Un videíto para todos nuestros seguidores. Miren ustedes mi gente. Por aquí se puede apreciar un poquito mejor. Miren que entrada más bella. Muy bonito. Independientemente de las críticas que haya. Por el parqueo que se encuentra aquí ahora. Más amplio. Pero más tedioso. Para los pasajeros. Porque tienen que cruzar la vea y llegar hasta allá. Pues... Eh... Hay que destacar que la entrada... Es una entrada muy hermosa. a ella a mi casa. Cabe que teработó. Unos adornos. Fue una².